Bueno, yo he afirmado aquí desde el primer día que este plantel es un excelente plantel, es un plantel ejemplar, que los jugadores, aun cuando hubo resultados que no nos acompañaron, es un plantel que está unido, un plantel que sabe a lo que vamos, que sabe lo que queremos, y vamos pasito a pasito caminando hacia los equipos. Todo está caminando, no podemos ni pensar, estamos calificados, ni pensar que estamos eliminados, estamos compitiendo como puede, como es decir, era muy importante, nosotros están conscientes que estos dos partidos de local eran importantísimos para Andrés, y así ha sido, hoy nos acompaña, nos acompaña a los dos resultados, yo quiero afirmar a este equipo, a pesar de algunos comentarios adversos que recibió, solo nos fortaleció, y el equipo, insisto, sigue caminando, sigue conviviendo, y para mí es muy valioso, y se lo he dicho a los muchachos en los entrenamientos, estas victorias no son de los 11 que inician, y de los 3 que entran a cambio, estas victorias es de todo el plantel, de toda la gente que está aquí, que nadie ve, por ejemplo, decir que la cancha desde que nosotros llegamos, la han mejorado muchísimo, eso es algo que nosotros sentimos el apoyo, como nuestra gente de ingeniería, como un cuerpo técnico, como la gente de administración del equipo, esta victoria es para ellos, que son los olvidados, que son los que son cuando las arrojamos, esta victoria es para toda la gente, que ustedes no ven y que no da la cara, y eso es lo que nos hace fuerte este grupo, el grupo mismo, pero que bueno, que bueno también cuando nosotros llegamos, esta nueva directiva llegó, y el propósito era, la gente pues viera aquí a llenar el grupo, a empezar el estadio, y me parece que nos falta muchísimo, pero vamos un poquito a poquito. Eso, situación es clara, de acuerdo, pero sobre todo, y sobre todo, con el tipo de actividades, la gente que hace algo, lo que tiene que hacer por otros lados, eso es decir, que se ha hecho los ajustes para controlar, nosotros también, la comunicación del grupo de policial, el resto de los grupos de actividades, las relaciones de los actividades, 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 de sus locales pero en el segundo tiempo tomamos control de la vida en el segundo tiempo nos perdimos y sus cambios se terminen sus cambios terminan de seguridad yo me parece individualmente ya no de los tácticos porque el partido estaba ya muy trapo de los tácticos individualmente sus cambios me parece que ya está en el equipo por ahí se decidió pero eso se ha llegado con un problema para nosotros y yo creo que no se nos vimos por ser que aquí no se nos acudimos de aquí el control del partido es el marcador